Buenas tardes, nos gustaría presentarles el nuevo plan estratégico del distrito escolar de SOMED. Este plan está compuesto por una visión, una misión, valores y metas que tiene nuestro distrito. Este plan lo hicimos en asociación con la iniciativa de educación de colorado. Fue un proceso de planificación que ha sido inclusivo e intencional. Esto es a medida que desarrollamos la nueva ruta integral que va a guiar el trabajo y las prioridades futuras. Este proceso de planificación fue guiado por un comité directivo y compuesto tanto por estudiantes, educadores, padres, miembros de la comunidad, personal y la junta directiva. El comité también estuvo reflexivo y receptivo a los comentarios que dieron todos los miembros de la comunidad y apreciamos mucho, mucho sus contribuciones. ¿Qué hicimos para llegar a esto? Fue de vital importancia de escuchar pensamientos y aportes a este plan. Cuando comenzamos el proceso, organizamos 14 sesiones de escucha, tanto en inglés como en español, para estudiantes, para personal, familias y miembros de la comunidad, para que usted compartiera su perspectiva y construir entonces con comprensión y claridad las habilidades que se desea que los estudiantes obtengan a lo largo de la experiencia en las escuelas. Estamos muy agradecidos a todos los que se unieron y compartieron sus pensamientos y su visión. Los datos y toda la información que se recolectó han sido guiados por el comité directivo a seleccionar y desarrollar los objetivos, las prioridades y las medidas de este plan. La visión general del plan estratégico cuenta con niveles para preparar a todos y cada uno de los estudiantes equitativamente con las competencias necesarias para prepararlos para la vida después de la graduación. Todas estas habilidades esenciales se describen en el perfil del graduado. Para lograr estos resultados, el plan estratégico tiene tres áreas de enfoque y este trabajo estará en el distrito por los próximos cinco años. ¿Cuál es el perfil del graduado? El perfil del graduado es el que describe las competencias y las habilidades que los estudiantes deben estar equipados para el momento en que se gradúan. La voz de los estudiantes obviamente jugó un papel crítico en este desarrollo. Incluyó ampliación y definición del éxito y otras vías para lograr una definición personal del éxito de cada estudiante. Hay cinco habilidades que todos quieren que el perfil del graduado tenga, o sea que todos los estudiantes tengan al salir. Ser valiente, ser curioso, tener una conciencia a nivel mundial, estar preparado y estar orientado al crecimiento. Estas cinco habilidades están ligadas a habilidades esenciales del CDE y en consonancia con los estándares académicos de Colorado. Áreas de enfoque. Tenemos tres áreas de interés. Una son el éxito académico y personal para cada estudiante, un sistema de búsqueda de capital y una asociación con la familia y con la comunidad. Vamos a hablar un poquito de cada enfoque. En el éxito académico y personal estamos comprometidos con esa definición de éxito estudiantil. Estamos enfocados en el perfil del graduado del distrito y conjunto diverso de caminos para apoyar ese aprendizaje hasta la graduación. Cada estudiante tendrá la capacidad académica y la autoconciencia que los prepara para el éxito de la vida y la carrera. En el sistema de búsqueda de capital, el distrito construye experiencias y entornos de aprendizaje equitativos que honran y construyen la identidad cultural y personal de todos y cada uno. Cuando hablamos de la asociación familiar y comunitaria como tercer enfoque, es queremos que nos asociemos con la comunidad para mejorar y apoyar el aprendizaje y éxito de los estudiantes. Cada área de enfoque tiene prioridades estratégicas, metas, acciones, monitoreos. Al implementar con éxito estas iniciativas para bajo todas estas prioridades, tenemos que darle vida a esas áreas de enfoque. Una vez que se hayan abordado esas áreas de enfoque, podremos mostrar habilidades y competencias del perfil.